Buen día, jóvenes. Mi nombre es Víctor Castro Lui y vamos a iniciar entonces el curso de inglés en relación a este ciclo, ¿no? El repaso San Marcos, intensivo, obviamente. Estamos viendo para poder afianzar los conocimientos que tenemos en base a las principales características gramaticales que tiene el idioma inglés. Y digo gramaticales porque tenemos que entender y comprender bien la estructuración gramatical, los elementos gramaticales que conforman justamente esas estructuras gramaticales que al mismo tiempo forman una oración, un texto, un párrafo, una lectura general, para poder comprender y entender lo que se lee. Es importante conocer la gramática para poder luego comprender y entender lo que se lee. ¿Ok, chicos? Bien. El primer tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Como tiempo gramatical es el... Vamos a verlo por aquí. A ver. Es el presente continuo. ¿Ok? Present continuous. ¿Ok? Este tiempo que nos va a ayudar a entenderlo de la mejor forma posible dentro del contexto. No, no. El contexto que estamos revisando y trabajando. ¿Ok? Bien. Entonces, el presente continuo. Present continuous. ¿Ok? Structure. Vamos a ver la estructura del presente continuo. ¿No? Cómo lo estructuramos. Cómo lo formamos. Rules and use. Las reglas. Obviamente las reglas gramaticales. Y el uso de las mismas. Es decir, el uso es cómo lo entendemos. Cómo lo comprendemos. ¿Ok? Justamente es donde queremos llegar, ¿no? A entender y comprender lo que se lee. En este caso, a entender y a comprender, de mejor forma, el presente continuo. ¿Qué nos quiere decir este tiempo gramatical? Time expressions for present continuous. Y al mismo tiempo, también las expresiones de tiempo que se utilizan para este tiempo gramatical, el presente continuo. ¿Ok? Muy bien. Revisemos. Empecemos por un pequeño texto que nos puede ayudar a ir practicando también, arqueciendo vocabulario y entender lo que se lee. Obviamente yo lo hago en ambos idiomas, ¿no? Para poder facilitar también ustedes el aprendizaje y puedan asimilarlo de manera más pronta, ¿no? Más rápida. Ok. Helping at the hospital, ¿no? Ayudando en el hospital, ¿no? Algo así. Bueno, la acción de ayudar en el hospital. Every year, many young people in Britain finish school, ¿ok? Cada año, muchos jóvenes, ¿no? En la Bretaña, en la Gran Bretaña, ¿no? Al terminar las escuelas, el colegio, ¿no? Terminan el colegio jóvenes y terminan el colegio en la Bretaña, ¿no? And then take a year off before they start work or go to university, ¿no? Y luego, este, toman un año libre, ¿no? Un año year off, un año libre, ¿no? Un año como de descanso, entre comillas. Antes de que empiecen a trabajar o ir a la universidad. ¿Ok? O sea, terminan el colegio, ¿no? En la escuela, el colegio, y se toman un año, ¿no? Antes de ya trabajar o los que tienen suerte es ir a la universidad. Some of them go to other countries and work as volunteers, ¿no? Algunos de ellos van a otros países y trabajan como voluntarios. Volunteers give their time to help people. Los voluntarios dan su tiempo para ayudar a las personas. Por ejemplo, por ejemplo, they work in schools or hospitals, ¿no? Ellos trabajan en colegios, en escuelas u hospitales. Or they help with conservation, ¿no? O ellos ayudan con la conservación, ¿ok? Sea en los hospitales, colegios, etcétera, ¿no? Bien, cuidado. Mike Coleman is 19 and lives in Cattenbury, in England. Mike Coleman, que es el personaje, ¿no? De lo que vamos a hablar, tiene 19 años y vive en Cattenbury, ¿no? En Inglaterra. He wants to become a teacher. Él quiere convertirse, quiere llegar a ser un profesor, quiere ser profesor, ¿no? But now he's living in Namibia, ¿ok? Namibia, ¿no? ¿Veis? Parece un país africano, parece, ¿no? Pero ahora él está viviendo en Namibia. Now, ahora, ¿no? Está viviendo en Namibia. He's working in a hospital near Catima, Mulilo. Él está trabajando en un hospital cerca a Catima, Mulilo. Es un lugar en esta ciudad, ¿no? He says, él dice, I'm working with the doctors and nurses here to help sick people. Estoy trabajando con doctores y enfermeras, enfermeros, ¿no? Aquí para ayudar a gente enferma, a los enfermos. I'm not a doctor, no soy un doctor, but I can do a lot of things to help, pero puedo hacer muchas cosas para ayudar. Por ejemplo, por ejemplo, I help to carry people who can't walk, ¿no? Puedo ayudar o yo ayudo a cargar a las personas que no pueden caminar, ¿no? Sometimes I go to villages in the mobile hospital, too. A veces, ¿no? Voy a los pueblos, a los pequeños pueblos, ¿no? Los pueblitos, en la unidad móvil del hospital, ¿no? En el hospital movible, ¿no? De repente tienen campanhas también, ¿no? There aren't many doctors here. No hay muchos doctores aquí. So they need help from people like me. Así que ellos necesitan ayuda de otras personas como yo. I don't get any money. No gano plata, ¿no? Yo no gano plata. But that's okay, pero está bien. I'm not here for the money. No estoy aquí por la plata, ¿no? I'm staying here for two months, ¿no? Yo estoy aquí o me estoy quedando aquí por dos meses. I'm living in a small house with five other volunteers, ¿no? Y estoy viviendo en una casa pequeña con otros cinco voluntarios. The work is hard. El trabajo es duro. And the days are long, ¿ok? Y los días son largos. But I'm enjoying my life here. Pero disfruto. Estoy disfrutando mi vida aquí. I'm learning a lot about life in Southern Africa, ¿ok? Bueno, no soy africano. No soy africano. Estoy aprendiendo muchas cosas acerca de la vida del sur de África, ¿no? El sur de África. And about myself. Sobre mí mismo, ¿no? Bueno, estoy mostrando el mismo que he puesto muchas cosas. When I finish the two months' work, cuando yo termine las dos meses de trabajo, con el asignado, I want to travel in and around Namibia for three weeks, ¿no? Quiero viajar de entre y fuera de Namibia, Namibia, ¿ok? De esta ciudad, ¿no? Por tres semanas. For example, I want to see the animals in the Okabango Delta in Botswana, ¿no? Por ejemplo, quiero ver los animales en Okabango Delta, ¿no? Que es una reserva natural o por el estilo, ¿no? En Botswana, ¿no? Otra. Son reservas nacionales, creo, ¿no? Naturales que tiene el África, ¿no? Como continente. Ok. Entonces, un texto que claramente, vemos cómo se utiliza el presente simple y el presente continuo, ¿no? El presente continuo que tenemos que revisar el día de hoy, ¿no? Ok. Dice, dice, ¿no? Mark the statements, true or false, ¿ok? A ver, number one. Dice, Mike usually lives in England. Mike usualmente vive en Inglaterra. Dice usted, true or false, ¿ok? True, ¿verdad, no? Él vive usualmente en Inglaterra. De paso, digamos, en esta ciudad africana, ¿no? Mike is training to become a doctor. Mike se está entrenando para convertirse en doctor. Mike quiere ser doctor. Dice usted, true or false. Ok. Bueno, lo estamos teniendo en el otro orden distinto, ¿no? Four. Mike is living in a house with five other people. True, ¿no? Si Mike está viviendo en una casa con otras cinco personas, true, ¿verdad? Volvemos aquí. Mike is training to become a doctor. Se está convirtiendo en llegando a ser un doctor. Ok. True or false. Ok. False, ¿no es cierto? Mike is unhappy because he doesn't get any money, ¿no? Mike es infeliz, no está feliz porque no gana plata, no tiene plata, no gana plata. True or false. Ok. False. No le importa la plata, está ayudando, ¿no? Está haciendo entrar una obra social. Bueno, dijimos que Mike vive en una casa con, está viviendo en una casa con otras cinco personas, cinco voluntarios, ¿verdadero, no? Mike wants to go home when he finishes his work, ¿no? Mike quiere ir a casa, quiere regresar a casa cuando él termine su trabajo. Ok. True or false, ¿qué dicen ustedes? False. No, después de ver su trabajo, va a pasear un poco, va a conocer un poco a algunas otras ciudades o las reservas, animales que están ahí en el área. Ok. Entonces, vamos un poquito entendiendo y comprendiendo lo que se lee, pues es muy sencillo, ¿no? De verdadero o falso. Vamos con el grammar, ok, grammar part, ok, la gramática del presente continuo, present continuous, ok, es lo que tenemos que ver el día de hoy, ok, rule, como regla. We use the present, ok, bueno, como regla, ¿no? Usamos el presente, ok, continuo, continuous, ok, vamos a ver esto aquí, no sé si podrá ver, pero bueno, usamos el presente continuo, ok, to talk about things that are happening at or around the time of speaking, ¿no? ¿Qué es la regla? ¿Para qué usamos el presente continuo? Para hablar acerca de cosas, ¿no? Que están sucediendo al momento en el que se habla, que se está hablando, o alrededor del tiempo que se está hablando, es decir, en el presente. No necesariamente en este instante, yo estoy hablando, por ejemplo, you're listening, en el que ustedes están escuchando, ¿no? You are paying attention, también es una atención, ok, mientras yo hablo, algo más está sucediendo, pero también alrededor del tiempo, ¿no? Yo les puedo contar, por ejemplo, I am reading a book, yo estoy leyendo un libro, no sería que estoy leyendo el libro en este momento, no, lo que estoy haciendo es que dentro del presente, ahora en este momento, estoy en el proceso de leer este libro, ¿no? Haberlo empezado hace unos días a tres, seguramente lo terminaré unos días en adelante, ¿no? Eso significa alrededor del tiempo, así del presente, no necesariamente en el momento que se hablo, sino dentro de nuestro presente, ¿ok? We form the present continuous with the present tense of to be, ¿no? Usamos o formamos el presente continuo, la estructuración, con el tiempo presente, el verbo be, ¿no? Y sabemos que el verbo be tiene tres formas, ¿no? Am, is, are, dependiendo del sujeto, una importancia del sujeto también en la oración, seguido del verbo en su forma ing, form of the verb, también conocido como el presente participio, ¿no? Presente participio, ¿ok? Para esto sirve el presente continuo, pues lo entendemos, ¿no? Y también lo estructuramos de esta forma, ¿no? Muy bien, a ver, más ejercicios. Complete the sentences use the present continuous form of the verb, ¿no? Sorry, Eddie, sorry, Eddie isn't here, ¿no? Disculpe, Eddie, no está aquí. He's taking a dog for a walk, ¿ok? Él está llevado, está paseando, está paseando al perro en este momento, ¿no? En este instante está paseando al perro, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí como texto, ¿ya? A ver, siguiente, Mike and Jane are in the living room, ¿no? Mike y Jane están en el living room, en la sala, ¿no? Entonces, several watch, ¿no? Ahora están en la sala, ¿qué están haciendo ellos? They are watching, ¿no? They are watching a film on DVD. Ellos están mirando una película en el DVD, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, usamos el presente continuo, ¿de acuerdo? Seguimos. Hannah, no es la Hannah, ¿no? You, una llamada de atención, ¿no? Not listen, negativo, ¿no? You, y decimos que es, you are not or you aren't, ¿ok? You are not, ¿ok? Listening, listen, ¿ok? You are not listening to me. Tú no estás escuchando a mí, ¿ok? No estás escuchando, ¿ok? I can't talk now. Yo no puedo hablar ahora. Ahora no puedo hablar, ¿ok? ¿Por qué no puedo hablar? El verbo do, ¿no? I am, ¿no es cierto? I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea ahora, ¿ok? A modo de diálogo de pregunta. A ver, ¿dónde encajaría? Bueno, aquí vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a hacer que ver. ¿Ok? Número cinco. Pregunta, ¿no? You, sabemos que para you el es R, ¿no? ¿Ok? Are you, y el verbo watch, ¿no? Are you watching this program? Están mirando este programa. No, I'm not. Watch a different one if you want, ¿no? No, no estoy, ahora no estoy mirando el programa, ¿no? Dice, watch a different one. Mira otro si tú quieres, if you want, si tú quieres, ¿no? Mira otro programa, ¿ok? Siguiente. Número seis. Ok. Maddie's upstairs in her room, ¿no? Maddie está arriba en su habitación, ¿no? Or really, ¿no? ¿De verdad, no? ¿En serio? Pregunta, ¿no? Entonces, is. Pues terminamos ahí. Is she, ¿no? Is she, el verbo have, ¿no? Is she having a rest, ¿no? Ella está, está ella descansando, ¿no? Está ella descansando, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Sorry, Eddie isn't here. Eddie no está aquí. No está aquí ahora, ¿no? He's taking a dog for a walk. Está paseando al perro. Está paseando al perro ahora. Pregunte con Tim. En el momento, se va a parar a pasear y, bueno, va a terminar, ¿no? Mike and Jane are in the living room, ¿no? Mike y Jane están en la sala ahora, en este momento, ¿no? They are watching the film. También la atención ahora, en este momento. Entonces, estoy hablando, ¿qué está pasando, no? Dice, Hannah, tengo la atención ahí. You are not listening to me, ¿no? Ahora, ahora tú no me estás escuchando. No estás prestando mi atención. I can't talk now. Yo no puedo hablar ahora. Ahora no puedo hablar, ¿ok? I am doing my whole. Esa es mi tarea, ¿no? Are you watching this program? También es el programa ahora. No, I'm not. No, ahora no estoy viendo, ¿no? Mira otra cosa si quieres, ¿no? Matt is upstairs, ¿no? Matt está arriba, ¿no? In her room, en su habitación. Is she having a rest? Está descansando. Está descansando ahora. Así usamos a este presente, ¿ok? Continuo, ¿ok? De esta manera lo estamos entendiendo de la mejor forma posible, ¿ok? Muy bien. So, look at the examples. Then circle the correct words in the sentences, ¿ok? A ver. Bueno, aquí tenemos... Este está en negrita, ¿no? En presente simple, retomando el texto original, la lectura que estábamos viendo inicialmente, ¿no? Mike lives in Canterbury, England, ¿no? Mike vive en Canterbury, England. Usualmente. Es lugar de residencia permanente, ¿ok? En cambio, en el presente continuo, at the moment, en este momento, en este instante, he's living in a house in Namibia, ¿ok? En este momento, ahora, temporalmente, nada más, ¿ok? Él está viviendo en una casa en Namibia, ¿ok? Many people work as volunteers. Muchas personas trabajan como voluntarios. Bueno, ha sido así antes, así ahora y seguirá siendo. No siempre hay personas, siempre hay voluntarios trabajando en el mundo a cada momento. Es una cuestión constante y permanente. Presente simple, bien el verbo. En cambio, Mike is working in a hospital at the moment. Mike está trabajando en un hospital en este momento, en este instante. Temporal, nada más. It often snows here. A menudo cae nieve aquí, ¿no? A menudo cae nieve aquí. Como una cuestión normal, constante, todos los inviernos, generalmente, ¿no? Si es una ciudad que cae nieve. Presente continuo, es simplemente simple, ¿no? Presente continuous. Look outside, it's snowing, ¿no? Mira afuera, está nevando. Está nevando ahora. Por ti, que mires afuera en este momento, ¿no? Entonces, también un poco la diferencia entre estos tiempos gramaticales, ¿no? Para entender y el mensaje también es completamente diferente. Mucho cuidado, ¿ok? Bueno, aquí sí vamos a marcar, ¿no? A ver. We always wear a uniform to school, ¿no? Nosotros siempre usamos uniforme para el colegio, ¿no? O sea, siempre. Es de toda la vida, digamos. En los colegios, bueno, generalmente se usa uniforme o se usa, ¿no? Paula wears o is wearing black jeans today. ¿No? Patalones negros el día de hoy. Solamente el día de hoy. Ah, el día de hoy. So, Paula is wearing, está usando, ¿ok? Vamos a usar el presente, el presente continuo, ¿ok? Present continuous, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica, ¿ya? Come inside, ¿no? Come inside. Entra, pasa, ve adentro, ¿no? Ingresa, ¿no? It rains, llueve o it's raining, ¿no? Pasa, pasa ahora en este momento, ¿por qué? Está lloviendo, ¿ok? Está lloviendo. No es que, no es una cuestión permanente, ¿ya? A ver, it rains or it's raining a lot in February, ¿no? Dice, llueve mucho en febrero. O sea, todos los febreros, todos los años, porque es invierno, puede ser poca lluvia, qué sé yo, bueno, puede ser también en verano y puede llover mucho, ¿no? Entonces, como una cuestión constante permanente. It rains, presente sí. That, dice, ¿no? Cooks or that is cooking at the moment. At the moment. Esta es la frase, ¿no? En este momento, en este instante, ahora. So, that is cooking, presente continuo. My mother cooks or my mother's cooking, ¿no? Lunch every Sunday, ¿no? Mi mamá cocina, está cocinando el almuerzo todos los domingos. Todos los domingos, parte de la rutina, cuestión permanente, ¿ok? So, my mother cooks, presente simple, ¿no? Steve's terrible, ¿no? Steve es terrible, ¿no? He never listens or he never, he's never listening to the teacher, ¿ok? Presente simple, ¿no? He never listens. Él nunca escucha al profesor. Él nunca escucha, ¿no? O sea, siempre es así, ¿no? No puede ser que es terrible. Es una cuestión constante o permanente dentro de Steve, ¿no? Es una cuestión que lo tiene siempre, es su carácter, su personalidad, distraído, que se yo, ¿ok? Entonces, un poco la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Tiempo que, de alguna manera, también conocemos, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Sigamos. So, look. Atención, miren, ¿no? Estos verbos casi nunca, ojo, casi nunca son usados en el presente continuo, ¿ok? Son verbos más estáticos, ¿ya? Se podrían usar, ojo, o sea, no es que sean tampoco 100%, pero hay que tener mucho cuidado en el contexto, ¿ya? El verbos belief, creer, know, saber, conocer, understand, entender, ¿no? El verbos conocimiento, el entendimiento, ¿no? Want, querer, remember, recordar, need, necesitar, mean, significar o querer decir, like, gustar, hate, odiar, ¿no? Los sentimientos, ¿no? De esta lista vamos a decir que los verbos want y like, estos dos verbos, sí, son 100% más estáticos. Entonces, difícilmente, y muy poco probable, casi improbable, que encontremos o usemos wanting o liking, ¿ok? Mucho cuidado. Pero vamos a un nivel básico, incluso intermedio, no lo usen de forma y en el gen, no, imposible. O demás, sí, ¿ah? Podría ser, ¿ya? Entonces, es posible. Por ejemplo, I know the answer. Yo sé la respuesta. Yo no puedo decir, I'm knowing the answer. No, no se puede. No es correcto, no está bien. My friend likes rap music, ¿no? No digas, my friend is liking, ¿no? A mi amigo le gusta la música rap, ¿no? Le gusta. No lo gusta, ¿no? Son cosas que no son momentáneas tampoco, ¿no? No le está gustando. Lo cuidado con la traducción, ¿ya? Así que tened en cuenta que muchos de estos verbos no tienen forma y en eje forma continua, ¿ok? A ver, perdón. We use different time expressions with two sentences. Complete the list with the time expressions in the box. Usamos diferentes expresiones de tiempo con estas dos, este, en estos dos tiempos. Depende de siempre y de continuo, ¿no? Completa la lista con las expresiones de tiempos del in the box, ¿no? ¿Ok? Entonces, expresión de tiempo para el presente simple y expresión de tiempo para el presente continuo. ¿Ok? A ver. Bueno, vamos viendo aquí, ¿ya? A ver, lo de significado aquí, vamos viendo. En este momento, en este instante, atención, usually, usualmente, every weekend, todos los fines de semana, cada fin de semana, this afternoon, esta tarde, never, nunca, right now, ahora en este momento, today, hoy, el día de hoy, every evening, todas las noches, cada noche, this week, esta semana, twice a year, dos veces al año. A ver, en el presente simple decimos, every day, todos los días, cada día, ¿no? Always, siempre, adverbio y frecuencia, ¿ok? Esa es de manera constante o permanente, ¿no? Estos son los del presente simple, ¿ya? Usually, usualmente, every weekend, ¿no? Cada fin de semana, todos los fines de semana, never, nunca, every evening, todas las noches o cada noche, twice a year, ¿no? Dos veces al año. Estas expresiones nos dan la idea de constancia y permanencia, ¿no? Que es permanente, que es constante en el tiempo, que es repetitivo en el tiempo, o es parte de la rutina, parte del hábito, las costumbres que tenemos, ¿no? O cuestiones genéricas, ¿no? Pues cuestiones inclusive científicas, ¿no? Es el presente simple, expresión. Y en el presente continuo, tiene expresiones como now, ahora, en este momento, this morning, esta mañana, solamente esta mañana, y no las demás mañanas, ¿no? Solamente esta mañana, at the moment, sinónimo de now, ¿no? En este momento, en este instante, this afternoon, esta tarde, solamente esta tarde, right now, sinónimo de now, at this moment, ahora, en este momento, en este instante, today, hoy, solamente hoy, ¿ok? This week, esta semana, solamente esta semana, ¿ok? Entonces, estas expresiones nos van a ayudar a entender mejor también el contexto, ¿no? Cómo hemos de entender una, un párrafo, una oración dentro del contexto que es en el que se usa. Ok, chicos, entonces, ahí tienen ustedes estas formas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir y cómo entendemos de mejor forma posible a este presente continuo? Lo he comparado con el presente simple también, ¿ya? Como para adelanto, en la próxima clase vamos a hablar justamente de tiempo gramatical, y así vamos a ir viendo y revisando los tiempos gramaticales, básicamente, en su estructuración gramatical y en el uso, ¿ok? Muy bien, como es costumbre también hábito de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Desde ya algunos ciclos anteriores. Vamos a ver también ahora, ¿tienen ustedes ahí en sus, dentro de sus materiales, de sus materiales, de sus PDFs? Entonces, a ver, vamos a acomodarlo, ahí está, ¿tienen ustedes, ahí está bien, sí, ahí está bien, material, ¿no? Algo también de la teoría que les estoy dando, ¿no es cierto? Partes teóricas para afianzar lo que estoy explicándoles, también con más ejemplos. Y, al mismo tiempo, un par de lecturas, ¿ya? Un par de textos que nos van a ayudar a entender mejor, justamente, cómo trabajamos y cómo entendemos a este presente continuo dentro de un contexto también, ¿no? Entonces, un texto lo voy a hacer yo, ¿no? A la traducción, a la lectura, ¿no? El otro texto se lo dejó como tarea para ustedes, a ver, tienen las clases, también están las clases marcadas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando, practiquemos también vocabulario, ¿no? Y ya vamos a la práctica, lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? El texto para el día de hoy tiene como título Groundhog's Day, ¿no? El día de la marmota. Es una marmota, ¿no? Ponlo aquí, no, fotito aquí para que, ¿no? Happy Groundhog's Day, ¿no? Feliz día de la marmota, ¿no? February the second, el 2 de febrero. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque en los Estados Unidos se celebra el día de la marmota, ¿no? Son un poquito curiosos, pero, a ver, aprendamos. Every February the second, cada 2 de febrero, America turns its attention to a tiny town in Pennsylvania called Punxsutowney, ¿ok? América voltea su atención, ¿no? A un pequeño pueblo en Pensilvania llamado Punxsutowney, ¿ok? It's here, es aquí, where the famous Groundhog's Punxsutowney Phil predicts the future, ¿ok? Es aquí donde el famoso, la famosa marmota, ¿no? The Punxsutowney, no sé cuál será gentilicio, ¿verdad? Llamado Phil, se llama Phil el famoso, la famosa marmota, Phil. Que le dice el futuro. Bueno, no pusieron un nombre, normalmente son mayas marmotas, ¿no? It all hinges on his shadow, ¿no? Todo depende de su sombra, de la sombra de Phil, de la marmota, Phil. Todo depende de su sombra. ¿A qué se refiere? If Phil comes out of his burrow, and see Phil, sale de su madriguera, and does not see his shadow, y no ve su sombra, spring will come early, ¿no? La primavera llegará pronto, llegará temprano, ¿ok? O sea, ese 2 de febrero, ¿no? Si Phil, la marmota, sale de su madriguera, porque es generalmente inverno, si no me quedo estos animalitos, ¿no? Como que el invierno está pasando, sale de su madriguera, y si no ve su sombra, si no aparece su sombra, significa que la primavera llegará pronto, ¿no? If he does see his shadow, si él ve su sombra, ¿no? Si la sombra se refleja, ¿no? La sombra de Phil. However, there will be 6 more weeks of winter, ¿no? Sin embargo, habrán 6 meses más, 6 semanas más, 6 semanas, 6 semanas más de invierno, ¿ok? O sea, el invierno se va a prolongarse, ¿ok? Thousands of people come to Ponsultown each year in February to see for themselves what Phil predicts, ¿no? Miles de personas vienen a Ponsultown, ¿no? Este pueblo, este pueblito, cada año en febrero para ver por ellos mismos lo que Phil predice, ¿no? Despite Phil's popularity, a pesar de la popularidad de Phil, a pesar de la popularidad de Phil, la historia ha probado, ¿no? Ha probado que, de alguna manera, él, o sea, Phil, falla en sus predicciones, ¿no? Falla, tiene errores en sus predicciones. In the 103 years that Phil has been predicting the future, ¿no? En los 130 años que Phil ha estado prediciendo el futuro, his predictions come through less than 40% of the time, ¿no? Sus predicciones han sido verdaderas en menos del 40% de las veces que lo ha hecho, ¿no? O sea, digamos que se ha equivocado más de la mitad de veces, ¿no? Menos del 90%, se ha equivocado 60 veces, 60% más, ¿no? Ok. Revisemos las preguntas. A ver, ahorita, ese es un groundhog, una marmota, ¿no? Que hay que abundan en varios países como en los Estados Unidos. What happens if Phil sees his shadow, ¿no? ¿Qué pasa si Phil ve su sombra? ¿Qué pasa si Phil ve su sombra? El invierno se extiende, ¿no? Por eso pongamos B. Winter will last six more weeks, ¿no? El invierno durará seis semanas más, ¿no? La febrera ya temprana, ¿no? Winter will come early, primero ya temprana, will go back to his borough. Phil se regresa a su madriguera. Un poco no dice así. What is not true about Punzi Town y Phil, ¿ok? ¿Qué cosa no es cierto, qué no es verdad acerca de Phil, ¿no? De la marmota de Punzi Town, ¿no? He has been predicting the future for one hundred and three years. Él ha estado prediciendo el futuro por ciento treinta años, sí, es verdad, ¿no? Thousands of people come to see him each year. No mire de persona, vienen a verlo cada año, es verdad, ¿no? His predictions are correct most of the time. ¿Sus predictions son correctas a mil veces? Bueno, sí, ¿no? Tiene un margen de error. He's a famous groundhog, ¿no? Él es famoso, es un famoso, una robota famosa, sí, es famoso, ¿no? ¿Sus predicciones son correctas a mil veces el tiempo? No, no son correctas. Acuérdense que él falla como un sesenta por ciento o más falla. Con la justa es el cuarenta por ciento menos veces la cierta, ¿no? La tiene, ¿no? Sus predicciones no son certeras la mayoría de las veces, ¿no? Incorrecto, esto no es verdad. What is a prediction? ¿Qué es una predicción? I guess, adivinar. A problem, un problema. A truth, una verdad. A feeling, un sentimiento. Una predicción es adivinar, obviamente, ¿no? ¿Ok? Una adivinar. What question is not answering the passage, ¿no? ¿Qué pregunta no está respondida en el texto? ¿Ok? Ahora. Do people come to Pulsotown in February to see Phil? ¿Ok? Las personas vienen en febrero a Pulsotown in February to see Phil? Sí, sí, eso sí lo vienen. What happens if Phil sees his shadow, ¿no? ¿Qué pasa si Phil ve su sombra, no? Si Phil ve su sombra, el invierno se va a extender, ¿no? ¿Cierto? Hay respuesta. For how many years has Phil made predictions? ¿Por cuántos años Phil ha hecho predicciones? Ok. También cito tres años. No me equivoco, ¿no? Where does Phil live in the summer? ¿Dónde vive Phil en el verano? Entonces, esto no se responde en el texto, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? So, according to the reading, what is the closest meaning to tiny? De acuerdo al texto, pues, el significado más cercano a tiny, ¿no? Entonces, huge es grande, inmenso, ¿no? Diminutive, diminutive, diminuto, pequeño, sinónimo. Large, ¿ok? Large, grande. Strong, fuerte. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Ok, jóvenes. Entonces, de esta manera estamos viendo, practicando un texto. En realidad, bastante sencillo como para ir entrando en el tema, ¿no? Ir empapándonos un poquito. Me pidió mi inglés y recordado también algunas cosas. Seguramente muchos de ustedes saben un poquito, conocen un poquito, quizás mucho. Es como para practicar también y recordar. Y, ¿por qué no? También enriquecer nuestro vocabulario, que es muy importante. No es el tema aquí, no es que yo me aprendo las palabras de memoria, no. El tema es aquí, identificarlas dentro de un contexto y conocerlas. Mientras más vocabulario sepa, mucho mejor seguramente. Pero mientras más yo conozca el tema, más conozca de lo que estoy trabajando, mucho mejor. Es decir, para yo entender lo que leo, debo de conocer la estructuración gramática. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, tienen ustedes ahí otro texto. Hagan el ejercicio igual. Lean, practiquen, repasen. Un bendición también ayuda para palabras nuevas. Palabras nuevas siempre van a encontrar. No es que intentamos todas las palabras, sino dentro del contexto. ¿Ok? Hagan sus ejercicios. Sigan practicando. Sigan revisando los temas. Nos vemos y continuamos la próxima clase.